y muy buenas a todos bienvenidos al canal de Roma Dolorosa bienvenido y su gusto al canal bienvenido al canal The Ark en el día que vamos a continuar con nuestra experiencia en Ragnarok como veis tengo algunas flechas más tengo otro de estos vale porque lo tengo pues porque seguro estaba farmeando para coger un par de cositas para tenerlo todo preparadito porque estáis viendo en este cajoncito de aquí pues está cogiendo unas cositas para cambiarnos a otra zona mejor pues me caído por un barranco vale no me ha matado a ningún bicho pero me he caído por un barranco también está preparando alguna que otro narcótico 15 narcóticos que bueno se me hace un poco vamos a ver si tenemos un poco más de carne podrida que aquí lo teníamos carne para podrir vale tenemos aquí tres más no sé si me llegará para algo pero bueno por lo menos nos metemos ahí y a ver si podemos hacer algún narcótico más vale tenemos aquí todo preparadísimo compañeros preparadísimo vale nos da bueno pues para tres más vale pues para tres narcóticos más lo primero que tengo que hacer y lo que más prisa me corre es adiós si está más cerca que nunca me tengo que librar de esos de ahí como os acordáis en el vídeo anterior teníamos una manada de alosaurios pegados a casa y ahora están más pegados que nunca vale vale vamos a ver si cogemos bueno no vamos a coger los narcóticos de hecho voy a ver a ver si puedo dejar cosas aquí dentro de la caja pues por ejemplo pues que ahora mismo pues no llevo nada sabes no llevo nada de valor así que guardamos tonterías esto para saber cuántas veces hemos pillado que hemos pillado dos semana me equivoco dos o tres aquí tenemos uno y aquí tenemos otro y aquí tenemos más carne ya tenemos una más que una más con una más hacemos un narcótico más sabes que un narcótico más pues puede ser la clave consumible drogas y un narcótico y ahora vamos a ver nuestro problema con los alosaurios que es más grave de lo que parece por la esencia aunque la zona está me dijisteis que no porque es difícil tal spoiler me gustaba porque ahí tenemos una mena de hierro ahí tenemos los alosaurios quizá tendría que investigar esos monumentos de ahí de piedra pero bueno vamos a ir de momento por la costa a ver si encontramos si me llevo las chismas de dormir a lo mejor podremos también algo sabes como lo veis compañeros yo lo veo bien vamos a ver si podemos llevarnos las cositas de dormir aquí tenemos esto me voy a hacer otro arco para las flechas de dormir uno para las de dormir y otro para las de disparar sabes nos vamos por la costa como el que no quiere la cosa uno morado que nivel soy me parece que no tengo nivel suficiente 27 no tengo nivel suficiente para esto y para un terrenodón es que esto está muy cerca me tendría que encargar primero de estos y que respawnearán caballos pero lo veo complicado voy a asomarme un poco por la costa a ver que hay más que nada es que la verdad es que hay muy pocos bichos el mapa es desproporcionalmente enorme y para mí que encima tengo un sentido de la orientación horrible ya veréis que risas van a ser van a ser las risas vale vamos a ir por aquí y vamos a ver si descubrimos algo que nos lleve a algo es que la zona perdonad no había ido pasando nada la zona que quería investigar era de allí vale porque había una zona que era parecida a la de los dragones del escorcher un tera lo puedo tramear a ver a partir de qué nivel es el tera t a partir del 33 38 me parece no sé no lo he visto bien así que un tera abortamos misión antes era más pronto me parece antes ya podría montar en un tera no pero bueno no sentar esa es que lo bueno hubiera sido el caballo si hubiéramos tomado el otro día el caballo triunfamos como la cola como el caballo no necesita montura aunque para las las ovejas no me acuerdo qué es no sé si me acuerdo si había que hacerle la tarta y para la tarta pues no sé qué ingredientes eran porque no me acuerdo ahora mismo mira veis eso si me lo ponéis en comentarios pues lo agradezco que comía las ovejas porque por aquí hay un montón de ovejas de hecho a ver si vemos alguna ahora no a veces había cuatro cuando está cogiendo materiales ahora no hay ni una sabes no sé el respawn este está muy loco el respawn está muy loco lo raro es que no haya encontrado ninguna nota no sé si aquí en este mapa habrá notas o no de explorador porque es que no encontré ni una vale a ver creo que por aquí ya nos libramos de de los alosaurios o deberíamos si nos libramos vamos a acercarnos a esa zona rocosa a ver si por un casual queda algún caballo ahí sabes por ahí todavía tengo las berries en el final por si acaso hay algún caballo sabes es que me interesaba un bicho que eso que no tuviera que necesitar montura o un track o un track tampoco estaría nada mal qué nivel es este track qué nivel es este track nivel 20 pues encima no es un mal nivel para nivel que somos y podremos montar es que esperate es que no me fío nada de que según lo esté tameando me venga el alosaurio sabes vale a ver qué es esto de aquí o lo que es mejor por dónde puedo acceder a esto de aquí sin correr riesgos o aquí hay runas esto quiere decir que aquí hubo un poblado vikingo sabes por qué lo sé pues porque yo en otra época era vikingo era romeo el valquirio ya no dirás no romeo los vikingos serán vikingos y las vikingas serán valquirias que no yo era vikinga esa valquirio ya no sabemos ni lo que somos que somos espartanos madre mía igual me estoy haciendo yo aquí es que veis aquí hay menas de hierro buenas de las ricas ricas estas que hay que me llevo el cobre pues me llevo el cobre me llevo el hierro con 15 flechas también haremos un bicho de esos no creo eso es más que una piedra parecida a otro dinosaurio y dije a ver si vamos a pillar por esa zona de allí es donde se esté diciendo que está la zona que hay como cristales y tal que sería interesante explorar que de hecho me quiero acercar algo a ver no quiero ponerme ahí a plena pero sí que me quiero acercar un poco por lo menos para ver cómo es la zona a ver qué hay hay este que no pasa nada y aquí no me fastidies que no hay nada no me fastidies que en esta zona tan chula no hay nada más hierro hierro como todavía no podemos hacer nada ni quiero hacer nada de hierro porque no quiero complicarme la vida sabes para este yo no sé si ahora mejor a las texturas o qué pero se ve mucho más chulo ahora mismo en en consola sobre todo el play antes que en xbox no tengo la play pro pero es que se me parece a mí que se ve mejor y todo una vez que han sacado el juego final se les ve ahí que se lo han currado sabes vale ahora igual el tema de dinosaurios está un pelín escaso es que más hierro ahí es que esta zona hay muchísimo hierro no sé si estarán todo el mapa parecido pero en esta zona hay muchísimo muchísimo hierro mira más hierro más hierro esto que es es un cacho de runa eso es de un chamán místico místico misterioso por cierto estas plantas quedan fibra titanoverry nada es que no siento que de una zanahoria sabes porque si no buscábamos un caballo me voy a sesionar con el caballo sí que me hace unos arios que se tamean y que no los post monta sin montura pero es que me gustan los caballos sabes por lo menos porque el tameo es sencillo nos vamos a caer uy casi bueno veis pues nos hemos caído pues al final no queríamos y paso qué es eso vale ahí estamos viendo una estructura que no sé si se verá bien pero parece un faro vamos a ir al faro yo en otra vida era farero sabes y me dirás hacías cosas de barro no eso es alfarero compañero o igual estamos confundiendo un poco las cosas ese lo mismo era el faro al que llevaba el muelle no no tendría mucho sentido pero puede que eso sea eso es un faro o sea a partir de esa base y ahí hay otra cosa tú y ahí hay otra estructura es como un castillo de ruido no romeo vas a pillar tengo tengo el presentimiento de que romeo va a pillar y lo sabes y lo sabemos todos y vamos a pillar y no nos va a hacer gracia porque estamos en la ventana chimena qué es todo esto tú o sea estamos hablando de que posiblemente sea el mejor mapa de ark porque si eso es un faro me lo quedo sabes instalo cuatro cosas y me quedo con el faro y nos hacemos fareros pues vale y ahí tenemos eso de ahí tampoco sé lo que es vale ahí cambiamos de bioma que no me interesa humour mucho al seguridad el bosque porque el bosque está uy 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 el bosque estará seguro que infectados de pillamientos ya no sé... es. No sé dónde estamos en el mapa. Si es que tampoco hemos avanzado tanto, ¿sabes? Aquí llevamos dos horas caminando, pero parece que no hemos puesto aquí la de Dios de camino y no hemos hecho nada. Si hubiéramos tenido un caballo, ¿sabes? Aquí... Cabalgando melena al viento. Bueno, necesitamos un poco de obsidiana, porque a mí lo de la melena al viento no me gusta, ¿sabes? Queda un poco en plan... Marranete. Vale, vamos a ver si nos acercamos al faro de la esperanza. Igual gallimimus hay unos cuantos, ¿no? Lo que hoy no he visto son parasaurios, o me parece que yo no he visto parasaurios. No sé si se habrá... No sé qué dinosaurios hay en este mapa. No tengo ni idea. Que también en el fondo es lo que mola, o sea... Pillar todo por sorpresa, o que... ¡Me cago en los a los aureus! Vale. Vale. Los esquivamos. Los esquivamos. Cada vez que veo un sitio guay va a ver a los aureus por todos los lados. El faro ese... No es un faro, es un torreón. O sea, que la parte de abajo, eso que vemos a lo mejor caído, serán los restos de un castillo. Ah. Uy. Uy, 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 uy. Vale. Esta es la planta de la patata, ¿no? Sí. Esta es patata. Vale. Sigo sin... ¡Ay, ay, ay, ay! Me hemos destrozado. Nos hemos destrozado la vida. Nos hemos destrozado la vida. Cariño mío de mi vida y de mis entretelas. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. ¡Ay, ay, ay! Que me caigo. Venga. Vamos. Despacito. ¿Cómo vamos? Despacito. Esos son restos de otro faro. Me hay otra oveja. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Estoy en tensión, ¿eh? No sé si habrá algo. No habrá nada. Lo mismo me estoy aquí flipando yo solo para nada que haya. Pero me gusta el faro. Ahora hemos subido. Subimos para nada. Lo estoy viendo de venir. Que estamos subiendo y no hay nada arriba. Lo estoy viendo de venir. ¿Cuántos de vosotros estáis pensando que arriba no hay nada? Pues todos porque vosotros seguro que habéis visto algo de mapa. Y yo como soy medio tonto, pues subo para nada, ¿sabes? Dios, qué alto. Vale. No sé si investigar eso de ahí. Es que no sé si a lo mejor hay cofres o algo escondidos o restos de un naufragio. Molaría un montón que hubiera restos de un naufragio y te pusieras a lotear cosas vikingas. Molaría muchísimo. Molaría un montonazo, ¿sabes? Vale. Bajamos, bajamos. Romeo, tírate, no. Me voy a subir un poco la vida porque cada vez que me caigo... ¿Veis? Si es que nos hemos destrozado. Nos hemos destrozado las rodillas. Vamos a comernos dos patatas. Esto también por aquí. Me he comido las semillas. Vale. Podemos bajar. Mientras, se nos va a regenerar un poquito la salud. Vale. Ahora, para acceder a esa zona de allá abajo. Sin estropearse el menisco. Pues hay que venir por aquí. Vamos, compañeros. Se masca la tensión. Es que hay un camino y todo. Es que hay un camino. No me quiero yo creer que... Uy, igual esta está un poco con dientes de sierra, ¿no? Madre mía. Con lo bien que no estaba todo hecho. Y vemos ahí unos piantos dientes de sierra que parecen de diplodocus. ¿Que los diplodocus tenían dientes? Pues no lo sé. Pero, por si acaso... Vale, a ver. Por aquí podemos bajar. Hay alguna zona de libre acceso. No. Por aquí nos damos una torta como un piano. A lo mejor podemos ir bajando por ahí y tal. No. Por aquí nos caemos. Por ahí nos caemos. Pues por donde podemos bajar. No sé si os gusta cuando hacemos estas misiones de exploración. A ver, otros días pues habrá más tameos. Otros días pues habrá más... Emoción. Y bien cuando vamos con el dinosaurio haciéndole el animal. De momento como no tenemos dinosaurio, pues lo de nuestras misiones es... Capturar un dinosaurio y explorar un poco la zona. Y esa zona es que me está picando mucho la curiosidad. ¿Sabes? Uy, ¿y aquí qué hay? Me parecía que había habido una cueva. Vale. La verdad es que el mapa... El mapa la verdad es que le está pidiendo el mod del Primitive Plus, ¿sabes? Este mapa con el Primitive Plus tiene que molar muchísimo. Que a lo mejor, pues... Oye, si os gusta la idea... Porque ya que es un mapa vikingo y tal... El Primitive Plus es mucho de tema vikingo y eso... Es que le pegaría un montón. Vale, vamos por aquí. Uy, 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 uy. ¿Y cuántos sabéis que me voy a matar aquí? Que no me mato, compañeros. Es que... Hombres de poca fe. Vale. Por aquí... Zona despejada. Y es que, ¿veis? Empezamos una zona... Y esto de aquí... Estas piedras tan raras... Son piedras... O sea, esto tiene que estar tallado. Esto no puede ser natural Porque son todas las piedras muy iguales Esto tiene que ser un desprendimiento del faro de ahí Por narices ¿Vale? A ver ¿Veis? Es que este mal está tanto colocado Aquí para Pillar a algún bicho Tenemos que molar Uy, dodos Necesito piel, dodos Madre mía, ¿de qué hora estaba hecho ese dodo? Vale Necesitamos piel, lo siento Compañeros, todos los amigos de los dodos Pero Sin piel no vamos a ningún lado Vale, a ver Aquí Es que lo estoy viendo de venir Porque a lo mejor Si que tenía que mirar la zona de grifos Donde es Y ahora me dirás alguno Después de la tubería ¡Qué gracioso! No esos grifos, no, los otros Simpático Te crees muy simpático Vale Y la torre estaba allí Este está guapísimo O sea, no me digáis que tiene A mí por ejemplo El de El de Scorcher Es un mapa que odio O sea No me gusta Para nada El mapa de Scorcher Pero es que este tiene una pintaza Es que encima Fijaros Que no hemos explorado Nada O sea, llevamos una hora Capateando aquí Como desgraciados Y como que no hubiéramos Descubierto nada ¿Sabes? Vale Es que por ahí Son Son restos de eso De como un Como que hubiera habido Un desplazamiento ahí Y se hubiera caído todo Y esto hubiera quedado Pues aquí desperdigado Lleno de dodos Y los dodos me dicen ¡Romeo! ¡Por favor! ¡Sácanos la piel! ¡Que nos duele! Y Romeo vai Como una buena persona Pues tasca Así En todas las 100 Uy, tú no te has librado Por silberte de milagro Lo que pasa es que Me gusta la piel verde ¿Sabes? Así nos podemos hacer Unas botas verdes Vale Es que esto Esto es muy raro, tío Esto es muy, muy, muy raro Esto es muy Malditamente Raro Vale Vamos a seguir subiendo Un poco toda la salud Más que nada Para evitar Para prevenir Que no nos vengan A hacer el pas-pas Y nos hagan Pin-pam-pum Un poco de atún En el culete Tú ahora mismo Paseate muy chulito Muy todo lo que quieras Que luego Te cuido de destrozar Compañero Vale, esto como mola Esto Lo que pasa es que esto Puede ser muerte Submarina Uf 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 Nada de nada ¿Sabes? O sea Hay mil millones de bichos En el agua Aunque podría haber hecho Construido para allí Bueno Para el próximo día Traemos materiales Y construimos hacia adentro Pero por tierra firme ¿Sabes? Vale, ahí Hay nada Y es que aparentemente A ver Si acaso Podrían haber puesto Yo que sé Pues Cofre De un naufragio Y que haya Pues yo que sé Cuatro tonterías Hachas de piedra O cosas de así Pero no sé Como lo que lo veo A ver Veo el mapa Guapísimo El mapa me gusta mucho Por lo menos Lo poquísimo Que habíamos explorado Pero lo veo Un poco escaso ¿Sabes? A lo mejor Tengo que subir Más los bichos De hecho La tuve de la consola Seis horas encendida Sin hacer nada Para que Siguieran spameando Dinosaurios Y es que todavía Se les ve Se ve apagado De 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 bichos ¿Sabes? Lo mismo Tengo que subir El El spawn Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy ¿Vale? Te llamabas salvaje macho Teranodon 95, ¿vale? Lo hemos fichado. Ya lo tenemos fichado. Pero veis, no me digas que aquí, yo que sé, cualquier cosa, restos de un castillo... Es que ahí parece que solo son columnas tiradas. Vale. Vale, vamos a ver si encontramos un... un trike. Aunque son parasaurios, tío. Ya lo que sea para ir empezando. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡No, no, 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 no! Pero... ¿Pero qué? Pues yo me lo pico, porque me dan queratina. Y así nos podremos hacer alguna chimna de chitín. Y además nos da aceite. ¿Pero y esto? ¿Y esto encima no se rompe? ¿Cómo? ¿Y no se rompe? ¿Qué nos lo da? ¡Infinito! ¡Infinito! ¡Pero mira, chaval! Se nos acabó el chollo. Pues a ver, vamos a pillar un poco de xilex, a ver si lo podemos reparar. Claro, ahora las piedras, a ver cuáles son las piedras de verdad. Ahora a ver si hay piedras de verdad aquí, ¿sabes? Ahora no hay piedras de verdad, ¿sabes? ¡Qué guay! De Bandai, nanco. Vale, tenemos xiles, paja y madera. Bueno, 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 bueno. Cuando queramos que la tiene, ya sabemos aquí al bicho raco este. Y por cierto... No, 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 no. Sube para arriba. Vale, 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 vale. ¡Madre mía, chaval! Mira, aquí tenemos... ¿Esto lo podemos picar? No, esto se coge directamente con la mano y no me interesa, lo que necesito también. Vale, ahí estás. Perfecto. Vale, por aquí... Una catarata. ¡Pues madre mía, tú la ballena esa que la podemos picar de manera infinita! ¡Ja! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, compañero! Vale. Cheque a lo mejor estos primeros episodios por si queréis que explore por mi cuenta o algo así. Pues no tenéis nada más que poner en los comentarios, que la verdad estuvisteis muy, muy flojos en el primer vídeo, en el vídeo de apertura. Muy flojitos, compañeros. Creo que hubo dos comentarios nada más y a mí eso, pues, no me gusta. Si queréis que siga habiendo serie, pues tiene que haber un poco más de dinamismo en lo que vienen siendo a ser los comentarios. ¿Qué es eso? ¡Ah, un morcho! Mira, pues estos creo que son fáciles de matar, ¿no? Y nos darán... O lo que pasa es que hay dos. A lo mejor dos se cabrean. Así que de los dos pasamos. Otro dodo. De momento no me quiero llevar más piel, quiero... Vale, ya hemos dado la vuelta. Hemos explorado un cacho, ¿no? Vale, ya hemos explorado ese cacho de ahí. Y ahora... ¡Otra ballena, tú! ¡Otra ballena! Y hay otra allí, ¿no? Claro, y... ¿Habrá aquí más tiburones? Aquí no hay nada. Madre mía, la de ballenitas que tenemos. Aquí más hierro. Ojalá, es que la zona... La pinta en calva, ¿sabes? Ya nuestra casa. ¡Un caballo! ¿He visto un caballo? No me lo puedo creer. No me... Dime que sí era un caballo. Dime, por favor, que sí que era un caballo. Y me he cansado. ¡Caballos! 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 ¡Tú, tú, 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 tú. ¡Cожу! ¡Cuarenta y cinco! ¡Ostras, ciento treinta! Vale, 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 vale Calma, 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 calma Romeo, calma, calma Que si cogemos este caballo Nos coronamos No veo los a los euros cerca Pero no quiere decir que con eso Estemos libres de De pillamiento, ¿sabes? 130, chaval, ¿cómo cojamos esto? Bueno, 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 tú Bueno, tú, ¿cómo cojamos esto? No te tires Bueno, sí, tírate para abajo Bueno, no te tires para abajo, va Bueno Casi que vamos a hacer un pequeño corte Cuando le quede poco, volvemos, ¿vale? Bueno, 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 bueno 89% 64 niveles que va a subir Ojito, porque Esto pinta bien, ¿vale? No lo hemos bajado del 99,9% Con Mejo Berris Obviamente con zanahorias Pues seguramente ya estaría tameado 91%, compañeros Se nos viene un pedazo de Primer bicho De nivel 194 Si mal no me equivoco Porque como llevo un rato tameándolo Que vosotros diréis Ah, es que ha sido hecho un cortecito Pero no lo ha pasado ni un segundo Ha pasado cerca de una hora, compañeros Solo os digo eso Llevamos una hora con el caballo Y eso que tengo El tameo por 10, ¿vale? Es decir No sé si subirlo más Porque Una hora Para un caballo No me quiero imaginar yo El día que vayamos a por un Rex Si es que hay Rex ¿Vale? Pero desde luego El caballo nos va a venir Ni pintado Es que ni pintado Luego a lo mejor fuera de cámara Lo que hago es coger otro caballo Para que uno sea De transporte nuestro Y otro sea Pues digamos Pues la mula de carga Que nos lleve todas las cosas Para Mudarnos de una zona a otra ¿Vale? No hemos encontrado Ningún enemigo cerca Encima es que lo bueno es eso No se ha tirado por el barranco Lo que sí que he visto Es que en la zona Rocosa de la izquierda Esa de ahí Esa baja Hay una cueva ¿Vale? No sé si investigarla O no De momento lo importante Es que tenemos un 94% del caballo Que lo tenemos ya ahí Es que ya lo tenemos ahí Y los alosaurus no están cerca Este es nuestro caballo Tío Esto es una muestra del destino Esto Nos quiere decir algo compañeros Nuestro destino es este caballo Y este caballo es nuestro destino ¿Cómo lo vamos a llamar? Pues no lo sé Porque no me acuerdo si era macho de hembra Yo miré en el nivel Y dije Para arriba Vamos Para adentro Del tirón Y no me acuerdo si es macho o hembra Bueno De todas maneras Ponerle vosotros el nombre que queráis En el comentario En el momento que veamos Si es macho o hembra ¿Vale? O sea No me pongáis Felipe Si el caballo es una hembra Si es una yegua ¿Vale? Pues porque no le pega O sea Quiero el nombre Es que vayan a acorde Con el sexo que tiene Venga va 96% Que lo tienes Ya estás aquí compañero Ya eres amigo nuestro Si es que lo sabes No te tires por el barranco ahora Porque me puedo acordar de Babieca Que era un familiar tuyo ¿Sabes? Arlax Uh ¿De qué me suena a mí el nombre ese de Arlax? No sé Pero Arlax Podría ser un nombre así Vikingo potente ¿Sabes? No sé ¿Qué nombre le podríamos poner? Vale No sé Ponedmelo en los comentarios ¿Qué nombre Queréis que le pongamos a nuestro primer caballo? O sea Es un nombre importante ¿Eh? Que os lo dejo a vosotros ¿Vale? Porque es nuestro primer bicho Es un bicharraco Tremendo Que nos va a salir ¡Pá! Ahí lo tenemos Ahí la tenemos Compañeros Hemos domesticado un Ecus Señoras Señores En el culo no tengo flores Pero Ojo Tenemos un caballo en nuestro culite Nuestro primer animal ¿Sabes? ¿Cómo puede quedar esto? Vale Voy a meter todas las cosas Dentro del caballo Mayormente Uf Mirad que Ah Esta carne podrida La hemos conseguido antes Por picar el chisme Vamos a ver un poco No he visto las estadísticas 194 Macho 1500 de vida 2000 de energía 600 de peso Ojo Pedazo de bicho 1120 de velocidad Bueno la velocidad creo que es la misma Y compañeros Lo que se viene con este caballo No es ni medio normal Vale De momento Quédate aquí Que Es que encima El color es que me encanta ¿Sabes? A ver Me hubiera gastado Que fuera o más negro O más blanco Pero tan así No lo sé No termino de ver claro Vale Vamos sin flechas Que Puede ser síntoma De pillamiento ¿Qué hay aquí? No sé si esto es cueva a cueva O es un área Que podemos nosotros aprovechar Que de momento podría ser Porque la zona está muy chula Podríamos aprovechar esto Para hacer nuestra casita Que puede ser Porque tendríamos agua Tendríamos Metal cerca Puede ser una zona interesante Puede ser una zona interesante De todas maneras Pues antes de nada Quiero intentar Acercarme a la zona Que quería Examinar en un principio Y ahora que tenemos A nuestro querido Caballo masculino El cual todavía no le tenemos Nombre puesto Pues veis que aquí Le podemos hacer Porque podemos hacer Una casita Está esto guapo Además con la cascada aquí Según salimos Que pin Que pan Bueno 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 194 Madre mía Que caballo Hemos conseguido Chaval Vale Le voy a subir Velocidad y peso Porque resistencia Tiene un puñado Vida tiene bastante Así que le vamos a subir Un poco la velocidad Vale A ver cómo farmea esto Ah pero no farmea fibra Verriz todas las que quieras Pero fibra no ¿Por qué? Madre mía chaval Ay que caballo Que caballo Hemos conseguido Que caballo Hemos conseguido Vale Vamos a subirle Un poquito más La velocidad Y luego ya un poquito más El peso Para poder llevárnoslo A lo mejor no nos hace falta Ni tamear otro ¿Sabes? Con este mismo Nos vamos de una zona a otra Tan tranquilitos Ey Cuidado Soberano Que te caes A ver cuánto le damos De daño al gallimimus Este Ven aquí Gallimimus Ven un momentito Ven Ven que te voy a explicar Solo una cosa Te pones tontorrón Lo matamos Y es que encima No nos hemos acercado Al área de los A los saurios Que deberían estar A por aquí Ahí están Ahí está Cracks Pero no me vais a pillar Porque vamos en nuestro Hiper mega caballo Que no tenemos nombre Con dos mil y pico De estamina Casi nada Casi nada De la del chiste Y vamos a acercarnos A esa zona Pues por ver un poco Que hay Y para hacernos una idea De cómo tenemos que venir Preparados ¿Sabes? Pero ahora sí que Nos sería muy interesante Prepararnos ya una casa Un poco definitiva Por lo menos para Para poder utilizar Bien El tema De De la herrería ¿Sabes? Madre mía Es que Esto es gloria Compañeros Esto es gloria Fijaros Si es que le doy la estamina Toda la vida No le tengo que tocar Nada a la estamina Chaval Ole Ole Y encima Y encima de esto Podemos tamear Tracks Y podemos tamear Pues lo que nos dé La santísima gana Con esto Vale La zona en cuestión Que yo os digo Es esa de allí Que tiene pinta De ser complicada Pero a lo mejor A la vez Merece la pena ¿Sabes? Vamos a acercarnos Un poquito Tampoco Vamos aquí A jugárnosla De sobremanera Pero es esa de ahí ¿Sabes? Vale Vamos a ver un poquito Que por aquí Un montón de teras Por cierto La silla del caballo ¿Cuándo se aprende? Porque a lo mejor Si que me interesaba Hacer la silla Porque la silla Con la silla Podrías hacer un mortero Que es interesante ¿Sabes? Ecus ¿No? Ecus Oiga Pues la silla La podemos hacer ya Solo se puede Fercar en la herrería Pues necesitamos Hacer la herrería Vale Misiones que tengo Que hacer Fuera cámara Intentar también Dar otro Por si acaso Y hacerme una herrería En la montura Del caballo Y ya Pues mirar A ver si podemos Hacernos Armadura de chitina No me acuerdo Que nivel es Pero Quiero acercarme aquí También necesito cristal Porque quiero hacerme El catalejo Porque sin catalejo Pues no me hallo ¿Sabes? Como que no me hallo Vale No me fastidies Eso es muerte Eso es muerte Me siguen Me siguen Corre Corre Mantis Corre Mantis aquí ¿Por qué ha dejado de correr? Vale Ahora Corre 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 Ya no me siguen Si, si me siguen Si me siguen Vale Vamos a subirle a la velocidad Corriendo Corriendo Corre 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 Velocidad 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 Corre Corre Deja de ser el tonto Corre Corre que vienen Las mantis Si hay mantis Hay Eh Los ¿Cómo se llamaban estos tío? Los Los gusanos Estos enormes Dios Pero que hay ahí Si hay mantis Hay arañas Hay un escorpión ¿Pero qué festival es ese tú? Festival de la papaya Dios ¿Podríamos dormir un gaño y mimos? Porque un gaño y mimos También molaría por lo que corren ¿Sabes? Oye este gaño y mimos Así verde y Rojo oscuro Cae al suelo No, no caes al suelo Y como que voy a pasar de perseguirte Y menos para esta zona Madre mía Impresionante Compañeros Impresionante Impresionante el vídeo Hemos encontrado El faro de la esperanza Y hemos encontrado Nuestro primer dinosaurio ¿Y qué dinosaurio? ¿Sabes? Un Ecus Nivel 200 Casi Nivel Malditamente 200 Vamos a coger un poquito más aquí Para Sobre todo para coger las narcos Y hacer un montón de De flechas narcóticas Con lo que picamos Anteriormente De la ballena Que esto va a ser Bueno, 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 bueno Bueno Como nos hemos preparado Nada de menos Aquí Tenemos ya Para ir tirando ¿Sabes? Para ir tirando La faena A la que no Farmease fibra Si a mí me suenaba Que esto Farmeaba fibra Lo mismo Lo mismo es con la silla De montar O algo Pero lo raro Es que no farme Fibra Vale, así no farmeas Nada Como mal hay Es que me encanta el caballo Porque es el Más macarra ¿Sabes? Para mí me parece El dinosaurio Más macarra que hay Vamos Y ya llegamos Al hogar Dulce o hogar Venga, te presento Tu casita Compañero No, 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 no Vale Lo vamos a dejar Por aquí atrás Y como ahora Me desconecto Pues no tendremos Problemas Vamos a coger Las narcoherries Y Vamos a coger Esto 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 Y todo lo demás Se lo vamos a dejar Ahí dentro Perfecto Y vamos a hacer Un montón Pero un montón De narcóticos Uff 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 Que buena Esta ha sido Que buena adquisición Que buen vídeo Nos ha quedado Compañero Yo no sé vosotros Como lo veréis Pero mira, mira ya Mira, mira Narcóticos 32 narcóticos más Ole Ole Y tenemos nuestro Super caballo Por cierto Vamos a mirar A ver si tenemos Para hacer la herrería Por lo menos Para que lo veáis Antes de que Corte Pues que Te la he sacado de la manga No, mira Catalejo Lo tenemos que hacer Boomerang No sé si haremos O no Vale Escudo Probablemente Si Vale, vale ¿Dónde está la herrería? Armario grande Si que lo vamos a necesitar Comedero No creo Porque como juego yo solo Pues no creo Esto Si Esto si Esto si Menos mal Que no me lo había Hecho ya Para caídas Probablemente La ropa Esta no La lanza La herrería Ya me lo he debido De saltar ¿Dónde está la herrería? Herrería Aquí Ventana Adobe A lo mejor Hacer una casa de Adobe Lo que pasa es que No sé cómo es el Adobe Vale Tenemos ropa Del desierto Ballesta Tal, tal, tal Tal, tal, tal Espada Oz Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Compañeros Se nos viene Se nos viene Aquí encima Lo más interesante Vamos a ver si podemos hacer Por lo menos La herrería Aunque luego la tengamos que tirar Vale, me molesta mucho Pero bueno Por lo menos que quede hecho ¿Sabes? Necesitamos lingote Vale, no No tenemos materiales ahora Así que tengo que farmear Así que vamos a dejarlo por aquí No, pero espera Por aquí no Por aquí no ¿No están? Vale Lo vamos a dejar por aquí Con nuestro amigo caballo Venga, a ver A ver, aquí Así que con nuestro amigo caballete Eh, ponte un poco más para allá No me dejas Ahora Espero que os haya gustado Si es así No dudéis en dar de arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartid este vídeo Si queréis un amigo muy guay Que digáis Tío, tienes que ver este vídeo De sí o sí Y nos vemos en la siguiente ¡A GURBENUR!